Despiértame R2-D2 O es este 343 Guilty Spark Ah pobrecito, está triste, mira viste, estaba triste Entonces este es de los que tienen emociones Vámonos papito, vámonos, ahí hay oxígeno Rápido, puto ¿Dónde es? Vamos, 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 ahí hay otro, ahí hay otro ¿Dónde está el que sigue? Ahí está, me dio más No está ya, verga, 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 llegaría a tiempo Uy, sí, 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 llegó Uy Uy Ande, ay wey Ay, bendito sea, eh Bendito sea Eso es un pinche Deus Ex Máquina sin pedo Andele, cabrón A mí me la pelan Bien, estamos en el elevador ¿Puedo ver la pantalla? Perfecto, ya tengo energía Hay que acomodar el RDMPT Aunque creo que ya la, ya valió verga Y Continuamos con el monorielazo ¿Esto qué elevador era? Ah, ya, ya, ya me acordé Ah, cabrón, no es cierto, te mentí Está haciendo el monoriel Voy afuera otra vez Voy afuera otra vez Vámonos Ah, ¿ahora qué? ¿Eh? Tengo que ir al centro de control Sí, 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 ándale Muevelas, vato Ahí hubiera agarrado algo de oxígeno Nah, está bien siendo oxígeno Voy bien Vamos bien, vamos bien Ese es el centro de control Y ya tengo Oxígeno, listo Activar monorail ¿Listo? Seis días después del apagón Si no, la tierra ya valió verga ¿Qué? ¿Cómo pueden ser así? ¡No, Dios mío! Ok, esta es Sarah Baker. Claro, no había agarrado el pedo. Bajó ¡Túl Pearson! ¡Oh! Este güey ya se enamoró de Sarah, ni la conoce. Espérame, ya ni sé quién soy. O sea, creo que... Creo que soy algo de Sarah y estoy buscándola. ¿Entonces sí soy Rolf? Vamos, papi. Tomba'o. Muy bien. ¿Ahora qué pedo? ¿Aquí van a estar todos? No. Madre, es que espectacular sería ver... La Tierra desde la Luna, güey. Yo siempre ando aquí. La Tierra desde la Luna, sí. Se han vuelto peor. Todo lo ha. La solución tiene que ser un tombo. Si es el reacción o el transmitidor de MPT. No puedo decir. Pero estamos en el fin de la línea, Rolf. Podemos usar algunas buenas noticias aquí. No, Claire. Yo los voy a ayudar a todos. Madres, madres. Aquí se acaba el monoriel. Entonces ya no voy a ir a Huygens. Aquí se acaba el juego. No mames. No creo que siga el juego más allá hasta Huygens. Ajá. ¿Y cómo salgo? ¿Por aquí? ¿Me puedes abrir una puerta, por favor, papito? Sí, yo no creo que tenga que ir hasta Huygens porque... Porque eso significaría ir en rover. Oh, aquí. Ahí está. Sin oxígeno, vámonos. Ay, güey. Ay, papayo de Celayo. Ay, cabrón. Bien. Ahora, ¿por qué esto parece un pinche... Cantare de Tombow. 2059. Cinco años después del apagón. Ah, eso es ahorita, pues. No es una formación natural. Sí, ¿qué pedo? El puente de acceso a la instalación de Tombow está en ruinas. Aunque no hay señales aparentes de sabotaje ni de demolición, los escombros tampoco muestran signos de un desastre natural. Solo queda un camino estrecho para el tráfico saliente de monoriel. Sara ha llegado a Tombow antes de que se derrumbara el puente o bien encontró otro camino. Muy bien. Ay, güey. Oh, dale. Bien, entonces el puente se derrumbó. Valió verga. Supongo que es por... Ah, mira. Ah, mira. Esa es, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, ahora... Por acá no es. Por acá tampoco. Es de este lado. Hay que subir estas cajas. Típico. ¿Puedo saltar hasta allá? Sí. ¿Y de aquí a aquí? Sí. ¿Y esto? ¡Oh, qué belleza, güey! Esto debería estar en todo el juego, cabrón. ¿Y este? Ajá. Oh, 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 oh. Hermoso. Con ese voy a poder subir. Supongo. ¿Qué verga es esto? ¿Algo más que pueda mover por aquí? No, nada más, nada más. Bueno, vamos a intentar... Hacer el doble salto. Ah, no, qué pendejo. Pues aquí está la... Ok. Máquina de excavación. Oh, es un taladro gigante, me imagino. Cuando la doctora Rosa Laverde se unió a la WSA, se dedicó por completo a un solo objetivo, desarrollar una fuente de energía sustentable para la Tierra. Para ello, la gran cantidad de helio-3 recolectada de rocas lunares fue un combustible excelente. Aún así, tardó años en desarrollar un rector que procesara de forma eficiente el helio-3. Solo entonces pudo transmitirse la energía por MPT, que son las microondas estas raras que estamos aquí usando. Entonces, ¿qué? ¿Esto lo puedo mover? No. Bien, entonces aquí en... En... Este... Tombow. Ay. Es donde... Recaban todo el combustible. Y de aquí lo transmiten. Ay, cabrón. Ay, cabrón. No te pinches, creo que tengo... Ya valió verga esto. Ah, no. Espera, es por acá. No. No, pues entonces sí tengo que saltar esas plataformas. Puta, ya valió verga. A ver, pues. Vamos a ver cómo le hacemos. ¡Oh, la verga! No creí que lo fuera a lograr. Este se veía un poquito más lógico. Ok, aquí tengo que saltar a esa plataforma voladora. Vámonos. Y de aquí es... Para allá. ¡Uh! Muy bien. Ya llegué. Ahí hay oxígeno. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ya me la iba a pelar, ¿eh? ¿Y aquí? Para acá. O para acá. Ay, cabrón. No sé, güey. Pues vamos a calarle aquí, güey. Andale, hijo. Deja de andar jugando. Oxígeno. Bien. Tranquilo, papá. Tranquilo. Ya llegaste. Ya llegaste. Ya le hicimos de Mario Bros. Saltando por ahí. ¿Qué hay acá? Ajá. Oh, 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 oh. Supongo que ya no hay Robert aquí. Oh, yo creo que aquí voy a encontrar mi muerte, ¿eh? Voy a encontrar a Sara muerta. Un pedo así. O quizás si se fueron todos y ya no están aquí y están en el Outworld. Yo diciéndole el Overwatch. Como si fuera de Blizzard. ¿Qué es esto? Tú. A ver, dice... Cantera. Es por donde entré. Oh, mira qué chingón. Vestíbulo, ¿dónde estoy? De ahí vamos a las habitaciones de personal. No sé cómo voy a ir para allá. Mirador del reactor. Ok. Ah, el centro de control está ahí, en el 4. Y más de auditorio, investigación. Almacenamiento de helio. Estacenamiento del monoriel. Del cual ya, creo que ya va a liberar. A menos que haya una conexión de aquí. Directa hasta Huygens. Núcleo del reactor. Comando MPT. Y procesamiento. El horno. Ajá. Vente. Vente, Arturito. Entonces, puede ser que aquí me encuentre un chingo de cadáveres. Otra puede ser que eventualmente tenga yo que... ¿Eh? ¿Por qué siento que va a tener que avanzar este valedor? ¡Ay! Eh, sí, sí, se cerró la puerta. ¿Qué te dije? Ajá. No importa lo que haga. Se me va a cerrar. Bien. Entonces, sí, tiene que ir mi valedorcito por aquí. Vente. ¿Listo? Con eso se desactiva este pedo. Y ya estamos adentro de Tombow. Ajá. Bien. ¿Ahora qué pedo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué acabo de ver un... Botoncito de manipular algo? Ah, aquí hay. ¿Algo, no? ¿Aquí? Aquí, ahí está. Powering tomorrow. Sí, sí, sí. El helio se lo llevan al reactor, que creo que está aquí en Tombow. Y ahí lo convierten en energía que se transmite a través del MPT. Mira lo que dice aquí abajo. Check. Todo esto. Y al final dice, ¿puede Alex acceder a los sistemas de Tombow? Esto, todo esto lo escribió Sara. ¿Qué hay aquí? R. Dice, introduce que su nombre es el registro con el que entraron MacArthur y Johansson. Y no está Rosa la Verde. O sea que o la mataron en el camino o la metieron escondida en una pinche caja o algo así. Firma del oficial de seguridad, Lina Conradi. Parte trasera, nadie entra ni sale sin mi permiso escrito. Verga, 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 verga. No, espérame, a ver. Ey, es eso. Pero el permiso de quién, ¿de Lina o de MacArthur? Yo creo que de MacArthur. Bueno, puedo entrar acá. Sí, pero no hay nada que hacer aquí. Esta puerta, creo que no se puede abrir, no importa, no hay nada ahí. Bueno, como siempre digo, vamos por la derecha. Sale. Oh, chulada. Oh. A ver, espérame. Ok, sí. Esto amerita un... Unos screenshots. Hermoso. Hmm. Ah, ok. Esta es Sara. Siete días le tomó... Más tiempo llegar hasta acá. Ha ido avanzando como de a un día por estación. Oh, verga. Ella va a saber. Mr. Johansson? ¿Dónde está el resto? Yo pensaba que todos... No hay nadie más. ¿Por qué tú aquí? Están todos desaparecidos. Yo... Yo estoy aquí para arreglar el MPT. No uso. Ellos cerrados el puente, el sistema es inaccesible. Yo soy un software ingeniero. Contraba, tal vez que... ¿Qué está pasando? El reacción. Es corriendo de combustible, pero el poder está aún creciendo dentro. Con el MPT offline, ese poder no puede ir a ningún lugar. Si no se ha stopped pronto, ¿sabes un ingeniero de software? ¡Ven conmigo! ¿Media hora? Oh, entonces van a estar aquí, güey. Dice, al llegar a Tombaugh y verla desierta, Sara descubre que el rector está activo, pero se está quedando sin combustible. Se encuentra con un desconocido sorprendente, Isaac John Johansson. Pese a su posición clave en el Consejo Lunar, no está en las arcas de exterior. Al darse cuenta de que tienen el mismo objetivo, cooperan para estabilizar el reactor antes de que estuve la instalación. Grabado el 30 de septiembre, 7 días después. O sea, ¿cuánto tiempo le tomó esta morra llegar hasta acá, güey? Mira el mapa de la Tierra, qué bonito. ¿Cuánto tiempo le tomó esta morra? ¿Aquí a las redes sociales? Energy Storage Revolutionized. ¡Cagado! Cuando Elon Musk logre hacer todas estas pendejadas, o las proponga, chingo de gente lo va a criticar, y va a decir que no es posible por esto, 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 y después lo va a hacer, y todos se van a callar el hocico, como lo he hecho hasta ahorita. ¿Esto? ¿Lo puedo ver? ¿No? ¿Hay algo más por aquí? Ah, no. Un refresquito Qué bien hechas están estas estaciones espaciales Bien, ya estamos Adentro de Tombow Y ahora sí Conecta, este es el 2, seguimos en el 2 Y hacia acá es el 3 Uy, uy Ese va a ser Alex Dependencias de la tripulación O sea, este Sus cuartos Los crew quarters Esa madre ¿Quién será? Ay cabrón, ¿qué hicieron aquí? Cabrones, por eso no les compro cosas bonitas Mira Mira, con varilla y cemento Y todo el pedo Pinche hormigón a la verga Oh, y ahí hay cadáveres Por fin encontramos cadáveres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Madre, se está poniendo muy bueno esto Ah No Oh, ¿qué es esto? Tengo que saltar ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? Lo voy a aventar por aquí Y voy a romper esa Ese muro Vámonos Boom Hermoso Ya no hay nada más por acá ¿Verdad? ¿O sí? Ay cabrón Oh, hay un chingo de esos güeyes Esto parece un mapa del Halo Reach Ok, hasta allá está el centro de control La puerta está chingada Pero puedo madrearme la pared de arriba Por lo que veo Creo que es para que entre chaparrito aquí Bien, vamos a ver si Tengo que ir yo Pues aquí no hay pedo Esta puerta es el problema ¿Qué hay acá? Más cadáveres Por la humanidad para el futuro Chinga tu madre güey Les valió verga Bien Vámonos, órale A chingar a su madre Sí, acá ya no puedo hacer nada ¿No? Vente Vente papito Cabrón, me sacaste un pedo No, no mames Si estuvo feo Lo que hicieron estos culeros Ahora tengo la duda No sé si Si Al activar el sistema de seguridad Esos Güeyes Mataron a todos los humanos A ver Vente Me vas a Ayudar aquí a hacer una Un scouting Al pendejo ¿No? Ajá Entonces tengo que Evitar ser visto ¿No? Cuando este pendejo pase Puedo correr hasta acá Ahí está Me puedo esconder aquí Detrás de este muro Y cuando pase ese güey Este güey Uf Tengo que darle la vuelta Por acá Me puede ver Me puede ver No, como que A mí no me va a hacer daño Sí No puedo venir por acá Porque este pendejo Me va a ver Ese pendejo solamente Está viendo para allá ¿No? Oh Quizás puedo saltar Por aquí Oh Es acá Aquí es Sí Entonces llego aquí Y salto para acá ¿Eh? Oh No sabía que pierdo señal Mira Estoy tan lejos Que se empieza a ver borroso Porque pierdo la señal Eso no lo sabía Ahorita la recuperamos No es bocopes Entonces el truco Es ya Te tiro ni venir para acá Bueno Vamos a darle Ahora Sí ¿Sale? Ahora Se me vieron Se me vieron Qué cagado Aquí ya no me ve Oh Ya vi Bien a ver Ay cabrón Bueno Por lo menos es fácil Perderles la pista Entonces El pedo va a ser ese güey Mira Deja que pase Y listo Ahora nos esperamos aquí Oh Sí me ve Este no sé Cómo verga Le voy a hacer Oh Oh Vamos Uy A ver Entonces ando un poco perdido Cómo lo voy a hacer Cómo lo voy a hacer Cómo lo voy a hacer Es aquí Es aquí Va Va Ya entendí Andaba muy equivocado Pero ya Ay pendejo No mames Ya la cagué Ahora sí La cagué Bien recio Güey Óscale 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 Vato Ay es que creo que ya la cagué Porque ya moví sus pinches secuencias A ver este pendejo Necesito que se vaya para allá Ahí está Ahora Ay güey Aquí me va a ver Ay sí güey Oh ya valió verga Ja 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 Ay corre Ay está re bueno Ay ese pendejo me vio Ay este pendejo me ve acá No cabrón Entonces no es Sale Creo que aquí es el último punto A salvo Que tengo Sale Vamos a Investigar un poco Si mi punto seguro A ver Deja donde No pegue la luz ahí Mira Mira Ey Es justo ahí Justo aquí Según yo Según yo este es mi punto ciego Uff Si Parece que si Bien Ahora Como verga le hago Para correr para allá El de allá no me importa Ay que idioto Güey A ver güey Si tengo un poco de suerte Ya chingué Ya me quedé aquí Y creo que si funcionó ¿Qué te parece si intentamos entonces hacer esto? Uy bueno Este güey me va a ver Tengo que esperar Ahora Ahí está Listo Listo Oh hijo de tu puta madre A ver Aquí hay Un audio Eso está cerrado Ay cabrón ¿Y ahora? Encuentra otra ruta Para salir de las dependencias De la Tripulación Generator Eso no es muy español Que digamos Sale Esta puerta Bien Oh Y esa puerta ¿Dónde conecta? Pues no hubo nada Así que vamos a hacer esto Bien ¿Por qué? Entonces no Entonces necesito Encontrar otra batería Puta Sale Sale, sale, sale A ver hijo ¿Puedes entrar por ahí? No No, ahí no hay espacio Para entrar Bueno, vamos calándole Como si me Cobraran Por intentarle No 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 No, por esto apuntando. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Cada minuto... ¡Ándale! Entonces tú vas a entrar por ahí. A ver, vato. Date una vueltita. Vamos a ver qué pedo. ¡Op! ¡Op! Hola. Hmm. Ah. Bien, aquí está el elevador. Ya está abierto. Ya está abierta esta... ¡Oh! Y estas son las puertas de acá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya sí, ya avanzamos. ¡Bum! Listo. ¿Acá qué es? Nada. Oh, y esto... No me conecta ya, güey. Sí. Ok, ya vi qué puerta es. Sí, sí, sí. Ahorita, ahorita regresamos. Esa yo creo que la vamos a usar en cuanto necesite usarla. Y ahorita creo que todavía no necesito usarla. Ese elevador... ¿Para qué lo necesito? Para venir aquí, obviamente. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tengo que poner en el elevador? Acá no hay nada. Y esta puerta... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh! Ok. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a aventar por ahí? No me chingues que tengo que regresar hasta... No, espera. No, no puede ser. No te creo que voy a tener que traerme... ¡Hala, esa madre hasta acá! A ver, espérame. Ah, no. Ahí está. Es ese. Ah, ya. Ya me había asustado, güey. Sí, pero no importa porque ya tengo esta puerta abierta. Y creo que ya puedo ir para allá. Y entrar por ahí. ¡Oh, claro! ¡Qué pendejo! Es que ahora sí necesito esta puerta. ¡Ay, güey! Por acá no es. ¡Puta madre! A ver. Vente, papito. Vamos a tener que... Sondear de nuevo. Ahora. ¡Ojo! Sale. Y nuevamente. Y ahora ya entramos por acá. Con un cadáver aquí. Y creo que ahí ya no tengo nada que hacer. ¡Aún! Hmm. No me llevó a ti para alguien que está a la comica. Hmm. Me recuerdan de casa. De lo que hacemos esto. ¿Qué es lo que hacemos? Reactor capacidad. En 4%. ¿Sabes? Mi hermano me amaba a Moon Man. Él realmente le gustó a estas historias. Él, uh... Él se nacía mal. Chrónicamente. Cuando empecé a la WSA, pensé que estaba perdiendo en él. Pero sin el amputee de energía, no hay manera que la clínica pueda mantener su tratamiento. Es la única manera que puedo ayudarlo, incluso si me hagan por eso. Hemos tratado de ayudarlos, las personas que nos gustan. Hemos hecho lo que tenemos que mantenerlos seguros, incluso si no entienden. Y a veces nos... nos estamos equivocados. He traído a mi hija Kathy, aquí. Ella está en cryo ahora. Isaac, dijiste que tu hija vive en la tierra. Esa es Claire. Mi otra hija. No hablamos más. Vamos a dormir. Vamos a probar de nuevo mañana. Bien. Qué interesante. Oh, mira. Ahí jugaban a escalar, ¿o qué pedo? A ver. ¿Qué tanto hay por aquí? Esa es... From Mundos to MPT. Imagínate los creadores de este juego, para ponerse a diseñar todos esos libros. Toda la información, todos los textos que no son... Por ejemplo, ese póster, ¿no? De esta película, Star Maker, con Jessica Hale, o Moon Man. Todo eso es trabajo creativo muy interesante. Por fin, en tres bases espaciales en las que estuve, y hasta esta hay baños. Y lo que hago es que hay baños, y acá hay un escritorio de trabajo. Oculta de forma sospechosa, en el baño de hombres hay una pizarra blanca, repleta de cálculos inquietantes. Los hallazgos de Isaac Johnson revelan una conclusión preocupante. Dada la capacidad de producción del reactor y la cantidad limitada de heliotes en la luna, la MPT no puede cubrir la demanda energética actual de la humanidad. La humanidad tendrá que cambiar. Madre santa. Ah, mira, Outward es otra base que me da cinco, pues, lo que sea de energía. Más. Entonces, por eso van a vivir a Outward. ¿Por qué lo hizo en el baño? ¿Se estaban escondiendo? ¿Por qué están esas...? Ay, qué bueno, ¿eh? Ya olía feo. Hace Loven. Ándale. Sara. Para que uses la clave, cualquier día. 8662. Para entrar al almacén. 8662. 8662. Ay, güey. Electricidad cayendo no es buena. Ah, mira, mira. Alguien va a entrar por ahí. Y no soy yo. Bueno. Entonces, yo creo que va a ser para que me abras esta puerta. Órale, batillo. Date el rol. Sí, porque ahí está tapado. ¿Hay algún secretito por acá o algo? No. Nada. Es aquí. Aquí está el almacén. Bien. ¿Qué quedamos? Que era 8662, ¿verdad? Esto está muy coqueto, ¿eh? Sí. ¿Qué? Exacto Ajá, ¿por qué? ¿Y si? Y los mataron a la vez Escaló Los luchos, incluso a la monorail ¿Qué es los A.S.E.? MacArthur los weaponizó Él podría Descubrir sus limites ¿Pero por qué? ¿Por qué los hubiera en nuestra propia? Él es un hombre práctico Nunca olvidéis esto de William MacArthur Él no va a dar un ojo así que cree que él actúa para el mejor bien Así que eso es lo que nos diré No creo que sea Elvin Mayor Sí, por aquí entra, ¿verdad? A mí no me suena A... Ay, güey Espera acá A mí no me suena a que sea Elvin Mayor La neta Entra por aquí Ya llegamos Ah, cabrón ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Puedo entrar por acá No, ya no puedo regresar A menos que pueda brincar este Sí, pero es aquella puerta Bueno, ya sé Voy a esperar a que dé la vuelta a este pendejo Y corro detrás de él ¡Hup! Listo Ahí está Ahora cambiamos la batería nuevamente Ponemos aquí Y vamos al elevador Ahora sí Ahí, es por acá Ahí está Ahora sí Sale Vamos Vamos para arriba Agárralo, ándale Ah, es que es este ¡Órale! ¡Oh, ya es aquí! ¡Tonto! ¡Oh, ya es aquí! Sale, ya llegamos Ya llegamos, papito Oye, eso fue un puzzle Muy grande Muy largo Pero ya acabamos Ahora vamos para acá Y... ¡Bum! Ahora que me espera De este lado, cabrón Si te gustó lo que viste Y quieres ver Cómo crece nuestra comunidad Dale me gusta Y suscríbete al canal Esto fue La cocina del juego Con Der Gamer Chef Y suscríbete al canal